A esta morga le queda por cantar Unos versos que van en el final Se viene flor de retinada Aunque arrancó sin decir nada Y sin pensar que es un desastre Te aviso que es la mejor parte La inspiración que no nos llega Y la falopa no nos pega Ya llegó el final, adiós carnaval El reloj nos dice que hay que terminar Gente nos vamos retirando Seguro vive en pando No podemos animar Vamos a serles bien sinceros Hoy no les prometemos Que vamos a regresar Porque no hay nada seguro Y seguro que estaré con cal Hay que lo meten en vano Mira si de arriba te cae un piano y te parten dos Se va queso magro No sé si regresará La vieja comenta Dios quiera no vuelvan más Para nosotros sería un placer Volver a vernos otra vez Pero el destino no lo podemos saber Muchos factores van a incidir Pero no solo a definir El que manda es el dueño del tablado Él es una gran persona Un excelente hombre Y es un padre ejemplar Él es bueno, muy bueno Para el sueldo del murguero Y un día que trajo Hasta a los paseanderos Él es bueno, muy bueno Nunca nos pide un paquete Nosotros lo hacemos Solamente de alcahuetes Esta retirada Nos pretende emocionar Ni mucho menos Que la elijan La mejor del carnaval Si están esperando Un final sensacional Y una bajada Que en el tiempo se recuerde Vayan a ver ya no verles Pocos, pocos, pocos Van quedando pocos amigos En carnaval Cada vez son menos Las personas que no quieren algo Porque interpretan mal Las cosas que decimos Muchas, muchas, muchas Muchas amenazas Recibimos sin parar Muchas son las veces Que no llaman Pa' poder pegar Perdimos una vez Y en la demás Corrimos La Mugalacia Ya se va Hoy Se despedida De nuevo En el final Y para cerrar No estaría mal Le ayudaría Un poco de fuerza En esta despedida Hablamos con galliano Pero no podía Llamamos a Benedetti Pero no atendía Quisimos contratarlo A Pablo Coelho Y hasta Wendy Solcano Dejo que lo que va a caer Para que te digo Perdón Si la poesía Perdón No es culpa Nuestra No intentamos Quedó pendiente Una vez más Capaz que el año Lo que viene Al partido Falta decir A toda la gente Del cambrado Adiós y muchas gracias Adiós y muchas gracias Cuanta emoción Si ataca Si se quiebra la voz Se me erizó Que el año Que el año Que el año Se fue Lo vemos Hoy le queremos Desear Puedo desear Puedo desear Puedo desear Puedo desear Muchas gracias Por venir No tenemos Suvenir Si se aburrió ¿Qué pasó mal? ¿Qué pasó le pasa? Por venir Si la carnaval Para otra vez Esa es la día Esa es la día Fue el año Sina Esa es la vida Puedo desear Se va Que el año Se agarró Gracias por su tiempo Una noche Se va El final Quizás El primero Cándalas De nuevo Es o mano En el carnaval Hoy le queremos Poder Puedo desear Tanto sanó Muchas gracias Por venir No tenemos que venir Si se aburrió, ni pasó mal Eso le pasa por venir al carnaval Para un marido, que se le dio Puede enseñar un peliculo tremendo Eso es serio, pasa por su tiempo Buenas noches, se va al final Que estás un campeonero, nada de nuevo Que sobran el carnaval Con barro de carnaval ¡Salud carnaval!